Voy a bajar a dar un paseo A ver, a ver, a mí no me molesta que haya gente alegre Lo que me molesta es que haya gente que se ponga a cantar todas las acciones que vaya a hacer a continuación Me voy a tomar un café Porque me parece muy aburrido, me parece muy agobiante Me produce realmente aburrimiento y me parece realmente Deja de cantar, que no estamos en un musical, hostia Voy a lavarme los dientes Me aburres, me aburres Los dientes, que me hacen falta Pero tú sabes quién tiene la culpa de todo esto, ¿no? Deja de pitar Los musicales, los musicales de la Gran Vía Hoy no me puedo imputar El, el, lo de Queen Mamá me va Voy a enviar un mail Imagínate la gente en el paro Haciendo cola allí, todo el mundo cantando A lo, a lo nísono A lo nísono sí, que lo he buscado en Google Eso existe, a lo nísono Me apetece picar algo de la cocina Cinturro Leí el viejo, se va a la cocina Y